Y que tal a todos, sean bienvenidos una vez más al Panense Retro, les traigo la misión número 56 de GT5, muy importante y muy sigilosa, vamos a ello gente. ¿Qué es lo que te hace? Oh, pach en, Trevor. ¿Estamos teniendo algunos problemas? Brad. Sí, ¿qué más? Sí, bueno, el Depositorio de Unión está en holdo por ahora. No puede hacer eso sin él, especialmente ahora que él sabe. Gracias a Dios que ustedes están aquí. ¿Estás solo? Davey, ¿dónde está tu chico, Steve? Él está en camino. Sí, están aquí. Escucha, la mierda está en el pan. Nuestra vida juntos ha sido nada más de una serie de fanos y chistes. Sorta este problema para mí y yo voy a sacar el señor Leisureware de tu cara. ¿Y si no? Entonces voy a ir a la cárcel y te salió. Ah, pach en ti, Dave. Yo he escuchado todo antes. No como este, ¿no? ¿Has él briefed tú? Oh, sí, sí, sí. Él nos dijo que si hacemos lo que tú dices, entonces juntos podamos descargar el gran malvado que es la corrupción del gobierno. Sí, y si no, todos nos van a descargar. Porque la agencia está en nosotros. I've even got some fools in our own bureau that are questioning my methods. ¿Think I'm a liar, a cheater, some kind of a killer and a thief? ¿So? So, there's some evidence, and I need you guys to find out what they know. All right, so what? ¿Quieres Lester here to hack into the system, wipe it all clean? No, 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 that will not work. The only way to access it is through your buildings. Fuck me. Michael, you'd be doing me a very big favor. And if you do this, I'll make sure that all your files are deleted. I promise you. Hey, it's the last thing we do, and we're done. Period. Of course. I'm a man of my word. Dave, let's go. Come on, Lester, let's go. Good luck, gentlemen. Take us to the bureau. Parking garage entrance. Oh, they're killed. I'll take bets. So, you got any idea how we'll do this? Scope it out? Not really, but I thought we'd start by finding a way into the building. We're going in through the parking lot? No, no, no. We're waiting for someone to come out of it. The janitor. All right. Now, how's that going to get us in? Well, the janitors are all on temp contracts, and they get replaced when their backs go, or they ask for a day off. So, we find one of these guys, we turn him, and that's our end. Okay. You're a particular guy? I'm in the temp company's database right now. We found a guy about to clock off. I'm going to get the file here. Let me see. Harvey Molina, license plate 83QSL722. We'll follow him and see what we think. Sounds good. Here we are. Let's wait for him. Here we go. That's not it. So, what do you think about this whole messed up situation? I think they'll either kill you after this is done, or keep you doing these stupid jobs until they don't have to kill you, because someone else has done it for them. Yeah, that sounds about right. Something's coming. This is not the car we're looking for. So, what do we do? What can we do? We do the job. Maybe you can delete the files when you're inside, doing whatever else you're doing. That might be a way out. Yeah, well, a way out is exactly what I need. That's it? Not our guy. It's hard to get motivated on a job without financial incentive. You can't put a price on freedom. Well, that spur won't be there for the crew. I'm going to ask Mr. Haynes for a budget. Maybe the leftover cash from the Polito score. We need something. Yeah, see what you can do. Ooh, what's this? Nope. That's the one. Stay behind him, but don't let him see you. What's going to happen when this guy gets wherever he's going? He's going to get his severance package. Hmm, I can't tell if that's some creepy euphemism or a plain statement of facts. It's whatever you want it to be. Okay. Hey, you mind? Put away the smartphone or pad or whatever the hell that is for a minute. No surfing while I'm trying to tail this guy. It's work-related. Yeah, well, I'd prefer all hands on deck right now, if it's okay with you. God, you're worse than my son. You want to break into the FIB's West Coast headquarters. You're going to need more than a janitor's license plate number. And let me work on some angles while you keep this car behind that one and between these white lines. That's it. I mean, other than a few missing expletives in terms of racial abuse, that was my son in space. Well, 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 gente. Ahora tenemos aproximadamente un ratito, un par de minutitos en el cual podemos explicar la misión, poder darles contexto, estar ahí también de repente agradeciendo todo el apoyo. Estamos muy, muy cerca, probablemente en un par de días. Ya estaremos llegando por ahí a los 180 mil suscriptores más o menos. Y como saben, gente, siempre que hacemos una misión con Lester es para una exclusiva razón. Para hacer una planeación y sacar dinerito. Nada más que eso. La verdad es que me sirve. Me sirve definitivamente. Vamos a estar aquí a todo lo que da. Agradecerles, como digo, siempre el crecimiento del canal. Por cierto, tengo varios videos en los cuales no he dejado una frase clave. Y creo que... Creo que ya es momento de dejar una frase clave porque, de hecho, ya estamos en unos 6 minutos de video. Bueno, la frase clave va a ser carrito azul. Tú comenta carrito azul y te daré un corazoncito porque sabré que llegaste casi hasta el final del video. Y, pues bueno, eso quiere decir que la gente ve mis videos completos. Y, por ende, a esas personas, nada más, a esas personas les daré un corazoncito. Ok, ya creo que ya estamos a punto de llegar y vamos a destruir, vamos a sacarle la información. Vamos a utilizar este plomero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Tienes otro de esos, Harvey? ¿Quién eres? El chico con los mejores intereses, Art. ¡Suscríbete con dinero y todo lo que tienes que hacer es tomar un poco de vacío. Bueno, yo trabajo dos trabajos, hermano. Hay nada de desistos que puedo encontrar. ¿Grube la bia? Solo que tuve la aerosada. Lo que lleva tu ID. ¿Qué está en there? En Harvey. Probablemente no necesito decirlo. Pero si no jugabas a jugar, lo que hago algo realmente no quiero hacer. Cuidado tu bia. ¿Suscríbete? Oh, sí. Me llevaré a la fábrica. Eso fue fácil. ¿Tienes que te lo es? Esteve Aynes es un tío tío. Hey, me llamé a Frank mientras estés ahí. Él viene a nos encontrar. ¿Sí? ¿Qué necesitamos para él? Brunt work. Información de la información. ¿Qué información? Los planos para la oficina. No hay ni copias digitales, o si hay, no soy muy inteligente para encontrarlos. El arquitecto es LS-based, así que pensé que a Frank could tail him y tomar una copia muy difícil. Parece complicado. ¿Estás seguro que necesitas estos planos? Sí, sí. Si voy a encontrar una manera de intercambiar un par de millones de millones de dólares de seguridad de gobierno. ¿Milliones? ¿Están ganando así mucho? Los contrato de gobierno. Licenciados para robar. Wow. Estamos en el malo negocio. No, solo tomamos los contrato de malo. Ah, ya está aquí. No, solo tomamos los pueblos. No, solo tomamos. No, solo tomamos. Salamos. No, solo tomamos. Steve fucking Haynes Of course it's Steve fucking Haynes It's always Steve Haynes That is not strictly true It's Steve Haynes or it's Trevor It's his family, it's always one of them Yeah, that's true, it is always one of them I'm a fat old fuck with a horrible family And even worse friends I told you Franklin, I ain't a good role model Period Yeah, whatever dog, it's either this Or dealing dime bags The bullets come cracking at your ass either way Yeah, thanks We need to find out something About this FIB building A weakness or a way in Next time I meet a morally destitute Totally delusional, highly corrupt government agent I hope he's a nice one Man, I'm not going in that motherfucker by myself No, 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 nobody is going in We need to do some recon We need a little more information She I need the architectural plans But they're not online anywhere So I'm gonna need paper copies Now the architect's name is Chip Peterson This was his first big commission And the office is down in Backlot City Alright Franklin You go tail him for a little while And then we'll talk Alright dog, I got you Try not to hurt yourself Oh, good, good, good Perfecto gente Aquí en pantalla aparecerá la misión número 57 Para que den un click Y también una lista de reproducción Con todas las misiones de GTA V Y bueno Nos vemos en el próximo Bye, bye people 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 Bye, bye people